Muy buenas madridistas, no tenía pensado subir vídeo hoy sábado, pero es que ha saltado un escándalo en la CONCACAF porque Leo Messi, ese jugador que ha estado toda la vida dopado, física y arbitralmente, ha saltado un nuevo escándalo, ha tratado de agredir a rivales, ha insultado a compañeros y han borrado todas las imágenes del partido. Tenemos los audios de un miembro del cuerpo técnico rival de los Rayos de Monterrey, en lo que nuevamente es un escándalo que salpica al exjugador del Barça, que es una auténtica vergüenza. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos, pues menuda aliado Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y hasta el Tata Martino está involucrado en un jaleo que ha habido en un partido de la CONCACAF entre el Rayos de Monterrey y el Inter de Miami. Leo Messi ha quedado nuevamente con el culo al aire, ya sabemos que es uno de los jugadores más protegidos, vamos, a lo largo de la historia del fútbol, toda la prensa siempre que estaba ahí en el FC Barcelona tapaban todas sus miserias, tapaban todos sus escándalos cuando agredía, cuando tiraba balonazos a la grada, cuando escupía a compañeros de profesión, siempre le tapaban en Barcelona. Bueno, ha sido uno de los jugadores más protegidos de la historia del fútbol. Bueno, pues Nico Sánchez, un miembro del staff de Rayos de Monterrey, ha sacado un audio brutal en el que deja a Messi muy mal parado. Han borrado todas las imágenes del encuentro, han obligado a borrar todas las imágenes de ese partido, todos los audios. La maquinaria de Messi se ha puesto en marcha. Vamos a escuchar el audio de este miembro del cuerpo técnico de Rayos de Monterrey, porque deja a Messi muy mal parado y es acojonante, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Buen día, buen día. Bueno, voy a contar este audio que seguramente va a ser reenviado a muchos grupos y gente que me está preguntando lo mismo. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado, porque me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que él estaba buscando mi reacción más que pegarme. Yo veo siempre los partidos en una cabina, con dos compañeros, y termina el partido y bajamos al vestuario, como siempre. En el medio tiempo yo bajo al vestuario, lo veo a Messi de lejos, pero no lo pude salvar, aparte era medio tiempo. Y cuando termina el partido, nosotros bajamos al vestuario. Antes de entrar al vestuario todavía no habían entrado los jugadores, ni nuestro, ni de Messi, ni del Inter. Y el vestuario para Colombo estaba uno enfrente del otro, o sea que nos cruzábamos sí o sí. Y cuando estoy en la puerta del vestuario, lo veo a Messi ahí, a tres metros míos. Estaba con el seguridad y había una persona, un argentino que debe trabajar en el Inter, no sé qué será, pero está siempre con Messi. Y en buena onda. Y yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad en buena onda, me para, me para. Y claro, yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Y claro, cuando entran los árbitros, lo encara Messi y le dice de todo, de todo, de todo, de todo, a los tres, cuatro árbitros. De todo, ¿eh? Y atrás de él, o al lado de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimos los dos. Cosa que si nosotros hacemos eso, nos echan a todos a la mierda. Y los siguieron hasta la puerta del vestuario, el árbitro entró al vestuario, lo miraba, no decía nada. Y cuando entró al vestuario, bueno, diciéndole de todo, listo, se calmó la cosa. Empiezan a entrar los jugadores al vestuario, el Tata Martino estaba en la puerta del vestuario, saludando a los jugadores del Inter. Y el Tata Martino estaba encendido y yo me di cuenta que quería tirar algo para que se encienda aún más lo que estaba pasando ahí en el ambiente, que estaba pesado. Entonces, antes de entrar al vestuario, el Tata Martino tira, no me acuerdo bien la frase, pero dijo como diciendo, bueno, faltan 90 minutos, todavía estamos vivos, o allá, no sé, algo dijo, ¿viste? Y yo estaba tranquilo, nunca me enojé, y estaba gente de la CONMEOLA ahí, perdón, de la CONCACAF. Entonces a la gente de la CONCACAF la miro y le digo, si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos. ¿Para qué? El Tata Martino, que estaba entrando en el vestuario, se dio vuelta, me empezó a decir todo, y apareció Messi, yo pensé que se había ido Messi. Y apareció Messi, me quería comer crudo, me quería comer crudo, se me acercó el seguridad, obviamente el seguridad no me tocó, porque yo no reaccioné, yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado, ¿quién te pesa que sos? ¿Quién sos Salame? No sé, ¿a quién te comiste? No sé las cosas que me dijo. Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, no lo miraba, yo miraba para otro lado, no contesté nunca, peor. Y el Tata Martino, un pobre pelotudo, el Tata Martino sí lo tenía de frente y el Tata me decía, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, un pelotudo. Pero bueno, yo nunca respondí, nunca le contesté a nadie. Y todos los videos seguramente los borraron todos, porque los videos los dejan muy mal parados a ellos, porque lo que hicieron es gravísimo, pero bueno, es parte del show. Ellos quieren hacer claramente ensuciar y embarrar la cancha, y fue lo que yo quise evitar o dejarlos en evidencia, y fue por eso que se armó todo el tole-tole, pero no hubo piña, no hubo pelea, pura discusión y puro apriete. Nada más, para mí era que ellos estaban enojados y estaban buscando que nosotros nos mandemos alguna macana. Pero no pasó nada, los que quedaron mal fueron ellos, por eso no va a salir ningún video ni nada, porque los que quedan mal son ellos. Ya era hora que alguien desenmascarara a Leo Messi, ¿no? Ahí veis cómo cuenta este miembro del cuerpo técnico del Rayos de Monterrey, que Leo Messi, el enano estaba enfurecido, ¿no? Y el Tata Martino por ahí en el túnel de vestuarios, perdiendo los papeles, amenazando a todo el mundo, sale Messi del vestuario, le pone el puño en la cara, los miembros ahí de la CONCACAF, los que organizan esa Champions de CONCACAF, ¿no? Que juegan allí, nada, mirando para otro lado. Ay madre, si lo hace otro, si ese otro se dirige en contra de Messi, montan un allí que vamos, ¿no? Bueno, pues aquí veis al enano enfurecido, nuevamente desenmascarado, perdiendo los papeles, porque se cree intocable, ¿no? Luego el próximo Balón de Oro se lo regalará nuevamente, ¿no? Es increíble la protección que ha tenido Leo Messi a lo largo de todos, todos estos años. Y aquí veis cómo salen a la luz. Estos audios, las imágenes no las vamos a ver, porque como vamos a leer ahora en un artículo, bueno, y como bien ha dicho este miembro del cuerpo de Rayos de Monterrey, lo han borrado todo y lo han tapado todo para intentar ocultar todo lo que hace Leo Messi en un terreno de juego y, por supuesto, en los túneles de vestuario, ¿no? Es increíble la protección que tiene este enano enfurecido, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí un programa argentino en el que comentan también lo que ha sucedido en el partido. Ya veis cómo van a dejar también muy mal parado a Leo Messi y a todo el cuerpo técnico, ¿no? Lo voy a decir esto, que no debiera, pero lo voy a decir. Tato Luriega ya también. Hasta Barto. A ver, entonces, ¿la próxima gana en el partido? Otra vez, le aplicó la misma de Nico Sánchez. A ver, dejen de llorar y hubieran ganado el partido, ¿no? Cuando dice eso, siente un empujón de atrás, que lo agarran del cuello. O sea, no lo levantaron del cuello como las caricaturas, así. No, no, no. Siente de un punto que no había visto, alguien que lo empuja y era Jordi Alba, ¿no? Que también andaba por ahí. También anda metido. No lo ven, capaz más chaparro. Entonces, así como se saca de onda porque... ¿Tú qué, no? Todo fue un desmadre a todos los niveles. Con toda la situación, decían, bueno, muchachos, cámaras de seguridad, este país que es líder, ¿no? En este tipo de vigilancias. Ahora sí viene el dron y me muestra de la CIA cómo está el tema. No apareció nada. Personal de seguridad de Miami, con el personal de Messi, y con el personal de seguridad que estaba por ahí, avalado, esto es clave, avalado por la CONCACAF, hicieron a quienes estaban ahí borrar las imágenes que se tomaron en ese momento. Seguridad, con los de la CONCACAF. Dame tu celular, quítale todo lo que no es. Borren todo, borren todo. Válgame, Dios. Entonces, ahora, cuando me dicen eso, ¿cómo? A ver, eso está totalmente corroborado. O sea, están las imágenes de seguridad, nadie las va a poner, yo creo, ¿no? Pero las imágenes que tenía el equipo local, o sea, visitantes rayados, de los chicos que estaban, uno o dos, que estaban dando vueltas por ahí para tener al... Bueno, pues aquí veis lo que cuenta este periodista argentino en el que dice que toda la seguridad de Leo Messi, junto con la CONCACAF, que son los que organizan el torneo, obligaron a todo el mundo que estaba por ahí grabando imágenes con los móviles, las cámaras de seguridad, obligaron a borrarlo todo, ¿no? Manda cojones la mafia que es todo el entorno de Leo Messi, madre mía. ¿Qué harían y qué no harían cuando estaba en el FC Barcelona, no? Ahí veis a la seguridad con los que organizan el torneo, mandando borrar todas las imágenes de las copias de seguridad de las cámaras, incluso requisando móviles, ¿no? Y qué casualidad que estaba por ahí también Jordi Alba, ¿no? Agarrando del cuello, dándole un golpe por el detrás en el cuello a un miembro del equipo rival, ¿no? Qué casualidad, Busquets, Jordi Alba, Leo Messi, el Tata Martino, todo ADN Barça, ¿no? Este es el ADN Barça que han exportado ahora allí a Miami, ¿no? Qué bochorno y qué auténtica vergüenza, ¿no? Bueno, Jordi Alba era un impresentable, ¿no? Todos lo conocemos, todas esas polémicas que tuvo aquí cuando estuvo como jugador del FC Barcelona y qué decir de Busquets, otro que es un simulador nato y Leo Messi. Tres muñecos, ¿no? Tres muñecos que ahora están allí en Miami y les están intentando tapar y ocultar todas las tropelías que hacen estos sinvergüenzas, ¿no? Bueno, pues vamos a leer un artículo que publicaban aquí en Argentina en el que dicen Sin evidencias, personal de seguridad obligó a borrar vídeos de la bronca de Messi. La CONCACAF lo sabe, ¿no? Rayados de Monterrey sacó una importante victoria en su visita a Estados Unidos en la ida de los cuartos de la final de la Copa de Campeones ante el Inter de Miami que no pudo manejar la ventaja en el marcador. Y sin Messi en la cancha y un expulsado sufrió una remontada que dejó los ánimos calientes hasta después del silbatazo final. De acuerdo con diversos reportes, Lionel Messi se encaró con el cuerpo técnico de la pandilla, así llaman a los de Monterrey, tras las declaraciones que hizo Fernando Ortiz sobre el favoritismo cuando el argentino está en la cancha. Cuestión que los jugadores de las garzas consideraron que fueron contrarias a los hechos por lo que Jordi Alba, Sergio Busquets y hasta el Tato Martino le hicieron segunda, ¿no? Aquí hablan, usan unos términos argentinos un poco difíciles de entender, ¿no? A 48 horas de la bronca y luego de que Rayados interpusiera una queja formada ante la CONCACAF para buscar que se castigue a los responsables, las pruebas mágicamente no han aparecido, ni de cámaras de seguridad ni de celulares, aunque estas últimas es casi imposible que existan. Pues según Santiago Fourcade, entre el personal del Inter de Miami y del astro argentino, habrían dado la orden y obligado a todas las personas alrededor a borrar las imágenes captadas. Situación por la que señaló la complicidad de la CONCACAF en dicha irregularidad, ¿no? Se prendió la mecha en Miami. El auxiliar de Rayados, Nico Sánchez, compartió por medio de un audio que Messi puso el puño apenas a un centímetro de su rostro para provocarlo y también apuntó las ofensas verbales recibidas por Gerardo, el Tata Martinos. Bueno, pues aquí veis todo el entramado de Leo Messi, ¿no? Leo Messi, Jordi Alba, Busqués, el Tata Martino, ¿no? Aquel entrenador que duró cuatro días en Barcelona, que también colocó Leo Messi allí, ¿no? Como entrenador del Barça, madre mía, Messi era un tirano en Barcelona y ahora en Miami quiere llevar también allí toda su tiranía al lado de Jordi Alba, Busqués y el Tata Martino, ¿no? Bueno, pues aquí veis el bochorno, aquí veis esta auténtica vergüenza que ha pasado en la CONCACAF con Rayados de Monterrey y el Inter de Miami en el que Leo Messi y el Tata Martino y los otros muñecos perdieron los papeles, intentaron agredir a este Nicolás Paz ahí, el auxiliar del Rayos de Monterrey y toda la seguridad de Messi, toda la seguridad del Inter de Miami apoyados y ayudados por la organización del torneo, la CONCACAF, han borrado todas las imágenes de seguridad, han requisado todos los móviles para ocultar esta vergüenza de Leo Messi que ha perdido los papeles y se ha puesto fuera de control, ¿no? Un enano enfurecido, como decía aquí el bueno de Rayos de Monterrey, ¿no? Bueno, pues aquí veis, aquí veis nuevamente lo que es Leo Messi, ¿no? Un jugador que ha estado protegido toda su vida por la prensa, escondido ahí en Barcelona, camuflándole todas las tropelías que hacía, pero aquí en Miami, gracias a este audio que ha sacado el miembro del cuerpo técnico de Rayos de Monterrey, podemos volver a ver quién es de verdad Leo Messi, Jordi Alba, Busquets y el muñeco del Tata Martino, ¿no? Bueno, dejadme en comentarios qué opináis de este escándalo de Messi, mañana nos vemos seguramente y dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo, nos vemos en los siguientes. Chao.